Música Sufro el pensar, el destino, lo puedo separar en los ojos Guardo tan bello recuerdo, me olvidaré Sueño que juntas por calum, tu alma y la mía En las horas de dicha infinita, que hay oro en mi canto y no han de volver Hoy que en mi vida tan solo quedo tu recuerdo Siendo en mis labios tus besos dulce y bapurú Tu cabellera celosa calicia en mis sueños Y me estrechan tus brazos avante, al agullo suave de tu color Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Cresco tu nombre pidiendo que vuelvas a mi Porque si ya ni el sol ilumina mis días Ya llega la aurora donde encuentras llorando mis noches sin ti Tu cabellera celosa calicia en mis sueños Y me estrechan tus brazos avante, al agullo suave de tu color Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Cresco tu nombre pidiendo que vuelvas a mi Porque si ya ni el sol ilumina mis días Y a llegar la aurora donde encuentras llorando mis noches sin ti Y a llegar la aurora donde encuentras llorando mis noches sin ti Y a llegar la aurora donde encuentras llorando ¡Gracias! 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 Tus lágrimas me salvaron, por eso bebí tu llanto, por eso te quiero tanto, hoy río y canto, pues soy feliz. Tus lágrimas me salvaron, y en besos se convirtieron, que nuestros labios se unieron con gran amor. Sembraste con aquel viento, el más puro y dulce sueño, forjando un amor eterno en mi corazón. ¡Gracias! 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 Si tú supieras comprender que nada, nada te pedí y todo, todo te brindé mis sueños, mis besos, mi amor y mi fe yo me pregunto para qué evoco siempre aquel ayer que envuelto en la bruma cual humo se espuma y jamás ya no han de volver si tú supieras comprender que solo está todo sin ti que triste está todo por ti quedaron mis sueños, mis besos y mi amor ya sin fe mi sola esperanza será mi sola esperanza será rogar por tu dicha sin fin pidiéndole a Dios que te haga soñar siempre en mí soñar siempre en mí yo me pregunto para qué yo me pregunto para qué evoco siempre aquel ayer que envuelto en la bruma que envuelto en la bruma cual humo se espuma y jamás ya no han de volver si tú supieras comprender que solo está todo sin ti que triste está todo por ti quedaron mis sueños, mis besos y mi amor ya sin fe mi sola esperanza será mi sola esperanza será rogar por tu dicha sin fin pidiéndole a Dios que te haga soñar siempre en mí lo que sea soñar siempre en fin no estas ganadoras no estas ganadoras y te para nada no estas ganadoras y nos han un respetado pues hasta que que salas las ganadoras porque te queda por tu incoercia y te panelists Música Música Araca, emo y catone, en mi bea y me mille, a hace de a veces, un pelo pa' mi llene, que te enrede viva que voy, se la empujona se te va, me dejo de Anakamba, me dejo como ahí voy. Música Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul de Pacaraí Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Y con el emburgo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en fin Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con plenilunio Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Pacaraí Vuelve para siempre mi amor ¿Dónde te espera, cuñata? ¿Dónde estás ahora, cuñata? Vuelve para siempre mi amor Vuelve para siempre mi amor Te espera, cuñata? Vuelve para siempre mi amor 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 y noche como hay nema eroril ñaño peyena y ma beguara y se ñanemo como coiboyoye mamaro allá a saber cuenta y peguye sonido de tres partes y los de ocho de ocho se llaman y que se encuentran y que se encuentran y que se encuentran y que se encuentran ¡Suscríbete! 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 vuelva el amor que no pudo ser te hablarán de mí todos los caminos que recorrimos recordándote las hadas que allí vivimos y sentirás la nostalgia de mi querer ansiando vuelva el amor que no pudo ser de mi querer τι hagas, os amén y seguirás conmigo que no pudo ser es verdad que la alegría que no pudo ser que no pudo ser que no pudo ser Música O yo guante se ve un min de lopea Y cua de bujari a mambairo que Reza por min huevo y cua la pinja Arecupi y cuevo opa oye lo cu En dibea y me lo habijara Sanda se ve boin de mitad cuña Y antes se ve lo ñañoa Si en bora y jupe en desecampar Música 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 Música